¡Caché! 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 Siéntelo como yo en tu corazón ¡Diamante Azul! ¡Zapiro! ¡Eli Sánchez! ¡Mi amigo! Tengo que decirte vida mía Que lo nuestro es imposible cada día Aunque te quiera más a cada instante Porque eres buena mujer, muy buena amante Cuando estés con él, con el coronel Me lleves, me lleves todita en la mente Mi dulce amor ¡Clarita! Y está conmigo Tengo que decirle que te amo locamente Tengo que decirle que no seas tan imprudente Cuando estés con él, con el coronel Cuando estés con él, me lleves en tu mente ¡Ja, ja, ja! ¡En tu mente! ¡Diamante Azul! ¡Zapiro!